Hola gente querida de Youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para su deleite y placer audiovisual XD suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales XD bueno les avisaré que después de este vídeo me tomaré unas pequeñas vacaciones XD durarán una o dos semanas también si este vídeo llega a los 5 likes o me gusta como los llamen subiré la segunda parte de esta historia llamada el violinista del diablo bueno nos vemos en unas semanas sin más que agregar que comience el suculento vídeo de hoy a lo largo de la historia ha habido leyendas de personas que sin saber hasta qué punto jugaban con fuego acabaron quemándose tras firmar un contrato indefinido con el demonio a cambio de poder éxito sexo o dinero durante muchos años corrió la voz en los salones musicales de media europa de que el considerado por muchos como el mejor violinista de todos los tiempos el genovés nicolò paganini de 1782 de 1840 había vendido su alma al demonio para obtener un extraordinario virtuosismo el manejo del guarneri us su violín favorito fabricado por giuseppe guarneri en cremona italia y conservado y como el más preciado tesoro musical en el museo de genova era realmente prodigioso dicen que cuando paganini contaba sólo con 5 años el diablo se le apareció en sueños a su madre teresa boxeardo el diablo le aseguró que su hijo sería un famoso violinista lo cual hizo que su padre antonio paganini virtuoso con la mandolina y el violín le obligase a practicar durante más de 10 horas diarias desde los 16 años paganini llevó una vida disipada el violinista se dedicó al juego y sus continuas pérdidas le obligaron a vender hasta su propio violín aunque por fortuna para él al parecer un admirador suyo le regaló el guarneri us con el que asombraría al mundo las mujeres también le perdieron pese a su fealdad manifiesta paganini era pálido delgado y de mediana estatura aún teniendo 47 años su delgadez y la falta de dientes le provocaron el hundimiento de la boca y le hicieron la barbilla más prominente lo cual le daba una apariencia mayor de lo que era a primera vista su cabeza era voluminosa sostenida por un cuello largo y estrecho mostrando una acentuada desproporción con sus delicadas extremidades el resto de facultades tampoco le favorecían y desde luego hacían incomprensible su fama de mujeriego era estrecho de pecho con la frente alta ancha y cuadrada nariz aguileña orejas protuberantes además era de cabello negro y desgreñado que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel era un adonis en suma que para colmo vestía siempre de oscuro todo lo cual le daba un aspecto siniestro o más bien diabólico un demonio del violín con una mano izquierda mágica gracias a la cual como aseguraba el doctor bien smart chini movía todas las articulaciones lateralmente y podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el medique el médico se rendía atónito a la evidencia movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos cómo era posible entonces que además de componer y ejecutar como nadie sus célebres 24 caprichos fuese capaz de crear su sonata napoleón compuesta solamente para la cuarta cuerda del violín previamente durante un concierto había asombrado al público empleando tan sólo dos cuerdas de su instrumento una grave la de sol para simular la voz del hombre y otra más aguda la de mí para imitar la de un joven su historial médico revelaba que paganini padecía un síndrome de hipermovilidad articular sin éste no hubiese podido tocar su célebre movimiento perpetuo a la increíble velocidad de 12 notas por segundo con razón de lo anterior el gran compositor alemán felix mendelssohn escribió sobre él su ejecución sin equivocaciones está más allá de lo imaginable porque él es tan original tan único que se requeriría un análisis exhaustivo para poder expresar una impresión sobre su estilo mientras el austríaco francis también lo alabó dios mío cuánto sufrimiento cuánta miseria cuánta tortura en aquellas cuatro cuerdas que al día siguiente de un concierto inició su leyenda tiene algo de diabólico una habilidad casi sobrenatural muy a menudo su violín ya no es un violín es una flauta es la limpísima voz de un canario bien amaestrado supera las más incomprensibles dificultades con una facilidad indecible la hora de la verdad llegó para él un 27 de mayo de 1840 en niza a la edad de 58 años enfermo de muerte rechazó los auxilios de un sacerdote el obispo de niza negó sepultura religiosa a sus restos mortales y su cadáver fue embalsamado se intentó inhumarle en genova pero las autoridades eclesiásticas se opusieron debió transcurrir un lustro entero para que su cadáver fuese enterrado en ramairone en pol severa finalmente en 1876 los restos de paganini recibieron sepultura en el cementerio de parma donde hoy reposan su leyenda lo perseguiría incluso después de muerto fin y bueno aquí termina el vídeo de hoy suscriban se para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales y bueno nos vemos en unas semanas sin más que agregar adiós